Gracias por ver el video. Este baile alegre y campechano es una variante del bambuco, la danza más antigua y la de mayor expansión en toda la zona andina de Colombia. Al contrario de lo sucedido con otras danzas que se arraigaron en una sola región sin sufrir grandes modificaciones o influencias extrañas, el bambuco sí tiene modalidades que están ligadas a las costumbres de los departamentos en donde se le cultiva y en los cuales diversas corrientes sociales bailaron probablemente desde tiempos coloniales. Alrededor de los años 1860 ya se encontraban manifestaciones de bambuco bailado tan superamente claras que muchos de los ilustradores europeos que llevaron libros de viaje que fueron verdaderos bestsellers de su época, presentaban algunas de sus ilustraciones realizadas en grabados de gran poder expresivo en las cuales se mostraba tanto a negros como a orígenes colombianos interpretando el baile del bambuco, que ya era un baile de bambuco de cuerdas en el cual se estaba utilizando el requinto tal y como se lo utiliza actualmente en el departamento de Huila. Una de esas formas del bambuco es el llamado zanjuanero, esta música fiestera y este baile vistoso que se practica casi con devoción en estas tierras ardientes de Huila, en el centro de Colombia. El zanjuanero, entendido como melodía y coreografía, realmente es una creación del siglo XX que ha evolucionado extraordinariamente y que así, como tiene su parentesco con el viejo bambuco, también tiene sus raíces en el rajaleña, unas coplas humorísticas que se acompañan con instrumentos musicales campesinos. Acuéstese boca arriba, acuéstese boca arriba, acuéstese boca abajo, acuéstese boca abajo. Oye morena, acuéstese boca abajo. Acuéstese como quiera, acuéstese como quiera, pero no se la rebajo, pero no se la rebajo. Oye morena, pero no se la rebajo. Primero el rajaleño, para mí por lo menos, porque a mí me gusta el rajaleño. Y después me vino a salir con el cuento de que esto era el reinado del bambuco, pero yo lo que primero que aprendí a tocar en el zanillo fue rajaleño, eso. Y la coreografía original, con que se baila el sanjuanero, fue escrita, la planimetría fue diseñada pensando en los compases de esa primera pieza compuesta por hacerme de las plazas, el sanjuanero y virense. Entonces veamos, la definición de sanjuanero sería un bambuco fiestero interpretado con las formas percusivas del rajaleño, porque lo hace totalmente distinto de cualquier otro tipo de bambuco de fiestas que se ejecuta en cualquiera de las diversas regiones colombianas. Entonces, toda pieza para parranda era un jorropo. Podía ser bambuco, podía ser tacillo, podía ser guamina, pero si era para la parranda, era para jorropiar. Por eso, Anselmo Durán Plaza, cuando hizo el sanjuanero, en los años, a finales de los años 30, puso sanjuanero y con un subtítulo, jorropo virense, es decir, parrandero virense. Independientemente de lo que puedan sostener diferentes tratadistas, es el trabajo de una persona, de una autora solitaria de la coreografía colombiana, que es doña Inés García Durán. Otra cosa es que ese sanjuanero que ella recuperaba del pueblo y que convirtiera en una coreografía perfectamente definida con sus ocho figuras, con sus tres pasos, con sus figuras de adorno, fue recogida posteriormente para establecer unas planimetrías técnicas por parte del maestro Jacinto Jaramillo. Empezamos a arreglar la coreografía en el año 62. ¿El año 62? 62. Cuando Jorge Villamila estuvo de director de turismo, me hizo la invitación para que saliéramos con él a las rondas, que eran muy lindas, no es lo que es ahora, donde todos los barrios tenían preparadas sus danzas, me invitó y me dijo, ¿por qué no sale conmigo? Vamos a ver, y usted puede montar una agrupación de danzas muy bonita con todo lo que se está viendo. Entonces empezamos a ver bailar bambuco tradicional, a ver bailar torbellino, que ya no han vuelto a bailar, bailaban también pasillos, bailaban guadinas, eso era muy bonito. Y entonces en ese instante nació la Escuela de Danzas y entonces nos preguntamos nosotros por organizar la coreografía del San Juanero. Y el baile de San Juanero, que es tradicional ahora en las piezas de San Juan y San Pedro, el baile de San Juanero, era con la falda larga y oscura, para decir que todo era como negro, oscuro, con la enagua, cocida abajo. Y el baile era como andando en patines. El baile sí se mantiene y tienen los pasos, aquí hay parejas maravillosas. Ahí tenemos de los pasos del bambuco, vemos el arrastrado, el caminadito, vemos que escobillan, que no lo hacen ahora en el San Juanero, cuando deben escobillar, más siendo que el San Juanero se retomó del ritmo. Yo sí bailaba el ocho, los ochos, caminadito, como era el tradicional, el campesino, el que bailaban en la Plaza de Mercado, el primero. Yo empezaba con ese y después ya se fue mezclando. En el 62, 63, o 63, 64 empezó a cambiarse un poquito, a darse un poquito más de espectáculo, pero no tanto, que es que ahora se lo robó el espectáculo, se lo robaron el vestido. El vestido quitó el espectáculo del coqueteo y del baile, de la sensación que puede tener la persona cuando siente ese San Juanero nuestro. La segunda figura es la invitación. Consiste en que el hombre invita a la mujer a bailar, la salen hacia el frente y la pasa por debajo del brazo. Porque tiene ocho figuras y tres pasos. Es muy difícil, sobre todo para la espalda de la muchacha, que es así, de para atrás, y eso les duele la espalda. Antes no, antes era con el cuerpo recto, de arriba a abajo, y andando, como dije antes, como en patines. No se notaba, el paso no se notaba. Es un baile de escenario, y como baile de escenario, y como baile, es un baile romántico, es un baile de romance, de coqueteo, de amor, que hay dentro del escenario con la pareja. Si no hay romance, no hay baile. Hay que grabar muy bien todos los pasos, hay que saber las pequeñas técnicas. Los bailarines saben cómo ayudar a las bailarinas que tienen menor estatura. Saben cómo enseñarles a cumplir con cada uno de los diferentes requerimientos del sanjuanero, que como determinadas cosas de la cultura oriental tiene sus mudras. Es muy importante que quien se atreva a enseñarlo debe tener tres cosas muy importantes, que son saber bailar, saber enseñarlo y saber bailar en pareja. Y la niña tenía mucha habilidad, psicomotriz, y muchísimo bello para aprender a él. Era un vestido con una faldita de satín, muy sencillito, y tenía primero unas florecitas aplicadas, la misma forma de la falda, no tan ancha como es ahora. Era más angosta, más cortica. Y empezaron a bailar con eso, después vinieron los vestidos pintados, empezaron a adornarse más, empezamos a cambiarle los encajes, que los encajes sí se los cambié fui yo, porque esos eran satines con letines de algodón. Entonces eso yo les decía, no, esto es como ponerse smoking con alpargates. Entonces ya les pusimos los adornos, los encajes vaporosos que pegaban más con el satín. Ya se fue modificando un poco y se fue embelleciendo el vestido hasta tener los lindísimos vestidos que vemos hoy. El traje típico que utilizamos los hombres en el baile San Juanero consta de sombrero, rabogallo, camisa con pechera, cinturón, y pantalón que puede ser blanco o pantalón negro. También suele usarse el poncho. Y la cubierta de la painilla es de libre decisión del parejo si lo utiliza para la ejecución del baile. Cuando yo veo bailar en San Juanero, cualquiera de San Juanero, bien bailado con una magnífica pareja, me emociono, se me eriza la piel, y nuevamente me dan ganas de pararme a bailar. Pero a mí me gusta que la gente sienta que la pareja, tanto el hombre como la mujer, sientan esa música que la lleven en el alma y que la interpreten mostrándole a la gente esos sentimientos. No es mucho lo que se le ha hecho de distorsión, creemos que han sido aportes que de una u otra manera son valiosos. El San Juanero vilense, en su expresión dancística, tiene lo que conocemos nosotros como ocho figuras y tres pasos exactamente, y eso se ha mantenido durante todo el tiempo. Que se hagan un poquito más plásticos, más estilizaditos. A mí se me ocurre que es sin lugar a dudas una manera de colocarlo de tal suerte de darle elementos, de tal suerte que lo podamos tener y poner en cualquier escenario del mundo. Yo creo que tendrá más cambios en adelante, porque como dije antes, el productor anda con el tiempo. No se quede estático, no. Anda con el tiempo. No se quede estático.